Hola chicos y chicas, en este vídeo os voy a hablar de los 10 mejores empleos que podríais hacer desde casa. Entonces, este va a ser un vídeo súper completo, ¿por qué? Porque aparte de explicarte qué trabajos podrías hacer desde casa, te voy a decir cuáles son los requisitos para poder hacer estos trabajos y además cómo puedes buscar trabajo de estos empleos, ¿vale? O sea, que es un vídeo súper completo. Además, quiero aclarar que algunos de ellos yo los estoy haciendo actualmente, porque otros los hice en pasado, o sea, que a medida que os vaya explicando los empleos, os explicaré también un poco mi experiencia personal. Y creo que también es súper interesante porque podríais hacer, como estoy haciendo yo actualmente, que tengo un trabajo externo, o sea, que tengo que ir presencialmente, pero además tengo otro trabajo que es desde casa, en el cual yo me gestiono, me organizo y también tengo ingresos, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar ya. Vale, el primer trabajo que podríais hacer desde casa es asistente virtual. Esta es una de las profesiones nuevas más demandadas que hay actualmente. Pero, ¿qué hace exactamente un asistente virtual? Un asistente virtual es una persona muy organizada y proactiva, que lo que hace es, por ejemplo, gestionar el tema del correo electrónico, te gestiona la agenda, las redes sociales, incluso puede ayudarte en la organización de eventos presenciales. En pocas palabras, lo que hace un asistente virtual es dar soporte virtual a blogueros, youtubers y todas estas personas que trabajan ya en internet. Entonces, ¿qué necesitas tener para hacer este trabajo? Tienes que tener una excelente capacidad organizativa. Además, tienes que tener conocimientos, obviamente, informáticos, de Excel, incluso puede ser que de edición. Además, tienes que tener un nivel bastante bueno en cuanto a competencias informáticas, ya sea con el Excel, el paquete Office en general. Tienes que conocer las redes sociales y también, si supieras algún idioma, como por ejemplo el inglés, sería ideal. Pero, ¿cómo conseguir trabajo como asistente virtual? La vía más fácil para empezar en este trabajo es darte de alta como autónomo y tú mismo buscar contactar con blogueros, youtubers, pequeñas empresas. Y la idea es que puedas ofrecerles tus servicios. Lo ideal es que puedas demostrar de alguna manera las habilidades que tú tienes, sea a través de un vídeo, aquí podrías utilizar, por ejemplo, la opción de vídeo currículum, para que ellos puedan ver exactamente cuáles son tus habilidades como asistente virtual. Otra manera para ser un asistente virtual es que estés muy atento a todos esos youtubers o blogueros que comentan que necesitan esta figura. Entonces, ten presente en seguir ya a lo que podrían ser tus futuros clientes porque muchas veces comentan, tanto en sus redes sociales como, sí, en sus redes sociales principalmente, que necesitan esta figura, ¿vale? Entonces, tú tendrías que aplicar como si fuera a una oferta de trabajo. También puedes inscribirte en algunos portales de empleo como Freelancer o Workana donde muchos emprendedores ya cuelgan sus mismas ofertas de trabajo allí, ¿vale? ¿Cuánto puedes llegar a cobrar siendo un asistente virtual? Pues mira, la media es de unos 10 euros a la hora, pero hay asistentes virtuales que ya cuentan con experiencia y pueden llegar a cobrar más. El segundo puesto de trabajo como redactor digital. Tenéis que pensar que todas las empresas ahora mismo tienen que tener sitio en internet. Y para eso necesitan personas que redacten contenido de sus propias empresas. Ya sean los textos de la página web, ya sea el blog de la misma empresa o incluso las publicaciones en las redes sociales. Escribir en internet ahora mismo es una de las profesiones que está más en auge, ¿vale? Entonces, esta podría ser una posibilidad muy buena de trabajo. ¿Qué necesitas para ser un redactor digital? Pues fundamentalmente escribir bien. Además, sería también interesante que tuvieras algo de conocimientos en el mundo del SEO. Así como también especializarte en el tema en el que vas a escribir, a redactar. Entonces, bueno, lo que hacen muchos redactores luego es convertirse en copyright. El copywriting consiste en escribir para vender. Pero para eso pues necesitas ciertos conocimientos de marketing y de venta en general, ¿vale? Pero si decides tirar por allí podrás subir mucho más la tarifa y podrás ganar más dinero. ¿Cómo buscar trabajo como redactor digital o copywriter? Pues puedes unirte también a portales de empleo como Workana. Son una buena opción para empezar, pero recuerda que allí los precios son muy bajos, ¿vale? La idea es que puedas empezar desde abajo y que poco a poco puedas crear tu cartera de clientes e ir subiendo tarifas. ¿Cuánto puede llegar a cobrar un redactor de contenidos? Pues depende. Entre 3 y 10 euros por cada 100 palabras es más o menos la media. Entonces, por ejemplo, por un artículo de 2.000 palabras podrías llegar a cobrar unos 100 euros. El copywriting, en cambio, se cobra por pieza. Es decir, una pieza entre 200 y 500 palabras podría costar, por ejemplo, unos 200 euros. El tercer puesto de trabajo, marketer de afiliación. Este es un tipo de trabajo que está muy bien, ¿por qué? Porque es un trabajo que te ofrece ingresos pasivos. Es decir, tú haces algo, te olvidas y cada mes tienes allí tu sueldo, ¿vale? Esto es genial. Por ejemplo, crearos un enlace de afiliados en Amazon, ¿vale? Entonces, todas las personas que compren a través de vuestro enlace, vosotros tendréis un pequeño porcentaje que ganaréis gracias a la compra de otras personas. Para eso es imprescindible que tengáis una página web o que tengáis un producto, que tengáis un sitio donde podáis dejar estos enlaces de afiliados. Entonces, ¿qué necesitas para ser marketer de afiliación? Pues la verdad es que muy poco. Crearte una página web o un blog puede tardar entre 15 y 20 minutos. Y mientras tengas ese blog o página web la sepas posicionar y mover y que otras personas la puedan encontrar en Google, también gracias a conocimientos de SEO, ya está. ¿Cuánto puedes llegar a cobrar? Pues depende mucho del mercado donde hayas decidido moverte, ¿vale? Vale, el cuarto puesto de trabajo que podrías hacer desde casa es ser bloguero o ser youtuber. Ya os imaginaréis que esta es la opción que yo decidí, en la cual decidí apostar, ¿vale? Entonces yo, aparte de mi trabajo, tengo este otro trabajo como youtuber. Entonces sí que es verdad que este trabajo, a diferencia de otros, como lo que os acabo de explicar de marketer de afiliados, no es algo ni pasivo ni que llegue ya, ¿vale? Es algo en el que tú tienes que dedicar tiempo, pero si encuentras un público, si encuentras un público en concreto, si además te especializas en algo que a ti te encanta, si le dedicas tiempo y pasión, te aseguro que puede llegar a ser, pues, incluso tu trabajo. Ya lo vemos alrededor nuestro, entonces es muy fácil, o sea, es que no necesitas una cámara, solo necesitas un móvil, necesitas encontrar algo que te apasione, ver también qué es lo que están haciendo las demás personas y en qué te puedes diferenciar tú y empezar, ¿vale? Entonces tenéis muchísimos vídeos en YouTube de cómo empezar, tanto en blogs como en YouTube, pero lo bueno de esto es que cualquier persona lo puede hacer. Todos somos únicos, todos somos especiales, todos tenemos cabida sobre todo, sí que es verdad que cada vez hay mucha más gente, pero es eso, que todos somos especiales, entonces diferenciate, implícate y te aseguro que este podría ser una salida laboral súper buena. El quinto trabajo al que podrías optar desde casa es ser traductor o traductora. Ahora con el tema de la globalización, las empresas buscan personas que puedan ayudar justamente en la traducción, en la comunicación y que puedan ayudar en este proceso, ¿vale? Si tienes la suerte de ser una persona bilingüe o de haberte mudado a otro país y conocer muy bien otro idioma, por favor aprovecha esa oportunidad. Es algo que yo también he hecho al ser italiana y al conocer el castellano, bueno ya lo veis como lo hablo, entonces yo es un trabajo que he hecho online. Sí que es verdad que ahora te piden un nivel, ¿vale? Te evalúan y a partir del nivel si tú llegas a los mínimos pues puedes traducir, ¿vale? Pero está súper bien porque no deja de ser una fuente de ingresos que puedes llevar a cabo cuando a ti te interesa, ¿vale? No te tienes que dar de alta como autónomo ni mucho menos, simplemente la gente te envía trabajos, tú cuando puedas pues cuando puedas los traduces y es algo que puedes realizar cuando a ti te vaya mejor. Si tú sabes que tienes más tiempo ahora porque te has quedado sin trabajo, pues adelante. O si como yo ya estás trabajando y quieres solo un ingreso de exceso, entonces ¿dónde buscar para encontrar trabajo como traductor? Pues bueno, hay portales de empleo como Gengo o TextMaster. Estos te dan muchísima ventaja porque puedes escoger tú el texto y los horarios, ¿vale? Esto te va a permitir, como te decía antes, organizarte de la manera en la que tú quieras. También otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, crear tu propia página web donde pues simplemente ofrezcas el servicio de traductor, ¿vale? Te aconsejo a que vayas un poquito más allá y que pienses en qué tipo de traducción tú podrías especializarte, o sea, qué tipo de traducción podrías hacer. Es decir, por ejemplo, un traductor más literario o un traductor más técnico o un traductor publicitario, ¿vale? O sea, busca más información en cuanto a este perfil y véndete, véndete. ¿Cuánto puedes llegar a cobrar? Pues depende. Las tarifas varían muchísimo, ¿vale? Pero ten en cuenta que empezando desde abajo, el mínimo suele ser unos 5 euros por 100 palabras. A modo de ejemplos, quiero comentar que hace poco Netflix estuvo buscando a personas que pudieran traducir a través de su plataforma, que es Hermes, si no me equivoco, las series online, ¿vale? Y para la traducción del inglés al castellano llegaron a cobrar unos 12 dólares por minuto. No está nada mal. La sexta profesional a la cual podrías optar si te interesa todo el mundo de la traducción es ser profesor de idiomas online. Este tipo de perfil está cada vez más demandado tanto por particulares como por empresas. Entonces, si quieres controlar tus horarios, si eres una persona que domina muy bien tanto tu idioma como un segundo idioma, lo mismo, puedes ofrecerte como profesor. Entonces, ¿qué necesitas? Pues tecnológicamente no mucho. Mientras tengas un ordenador, con el paquete Office, con alguna herramienta tipo Zoom o Meet, pues tendrías suficiente. Luego, pues evidentemente, si tuvieras un título como profesor es que sería lo ideal, más que nada para tener en cuenta todas las competencias didácticas y de transmisión de conocimiento que los profesores y las profesoras tienen, ¿vale? Pero si tú de forma autodidacta quieres empezar a investigar en este mundo, siempre puedes aprender y ser también profesor, ¿vale? Puedes conseguir trabajo como profesor de idiomas en portales de empleo como Lingoda o incluso Italki. El sexto puesto de trabajo que podrías hacer desde casa es teleoperador en remoto. Entonces, tradicionalmente, esta figura profesional se ha ubicado en los call centers, pero actualmente, ya sea por el COVID, ya sea por la época en la que estamos viviendo, muchas empresas han apostado por decir, haces lo mismo, pero en tu casa, donde estarás más tranquilo, donde no habrá otras 100 personas alrededor tuyo que estén atendiendo a las personas y lo puedes hacer perfectamente. ¿Para quién es este tipo de trabajo? Pues principalmente para personas que tengan don de gente y sobre todo, mucha paciencia. ¿Qué necesitas? Pues principalmente necesitas un móvil y un ordenador. Aunque estés trabajando desde casa, lo más probable es que la empresa te forme, ¿vale? Que haya un periodo de formación donde te explique exactamente cómo resolver las dudas, las incidencias de los posibles clientes que te llamen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no te preocupes que igualmente, aunque estés trabajando desde casa, tienes esa parte de apoyo por parte de la empresa, ¿vale? ¿Dónde puedes encontrar trabajo de esto? Pues mira, por ejemplo, lo puedes encontrar en InfoJobs, en el apartado de Freelancer, o incluso en portales como LinkedIn. También grandes empresas como Amazon Jobs actualmente ofrecen la opción de trabajos en remoto como teleoperador. ¿Cuánto puedes llegar a cobrar? Pues depende de tu categoría profesional y del tipo de empresa también, pero cuenta que unos 9-10 euros la hora. Otro trabajo al cual podrías optar es Community Manager. El Community Manager o gestión de redes sociales es uno de los empleos que más está demandados actualmente. Hasta hace poco las empresas pensaban que podrían hacer todas ellas, ¿no? Que al final solo es colgar un post en Instagram y que ya está. Pero, menos mal, con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que posicionarse en Internet, tener una buena imagen de marca, todos estos son factores fundamentales e imprescindibles en la era en la que estamos viviendo actualmente. Y de allí la necesidad de crear un perfil profesional como este. Entonces, si te encanta estar con el móvil y con las redes sociales, este podría ser un trabajo para ti. ¿Qué necesitas para ser Community Manager? Pues, obviamente, tienes que tener toda a tu disposición la parte tecnológica de ordenadores, de, obviamente, conexión a Internet y conocimientos de redes sociales, ¿vale? Si tuvieras también conocimientos de SEO, mejor que mejor, obviamente. Y, bueno, aunque no sea 100% imprescindible, yo sí que en este caso te aconsejo que puedas buscar algún curso, que te puedas formar, que puedas informarte cuanto más sobre este perfil profesional, porque para poder realizarlo bien es que necesitas conocimientos, ¿vale? Entonces, quizás vale la pena que puedas invertir en un pequeño curso para especializarte y luego que te puedas dedicar a ello. Entonces, ¿cómo conseguir trabajo como Community Manager? Pues, puedes mirar en portales de empleo como Infojobs, como en LinkedIn o incluso en Indeed. Allí sí que se suelen publicar ofertas como Community Manager para empresas o también para particulares. Vale, y el último trabajo al cual podrías optar que no necesitas ningún tipo de formación y que lo puedes hacer perfectamente si eres amante de los animales, ese es el único requisito, pues ser cuidador de animales. Hay muchísimas personas que se tienen que ir de vacaciones o incluso por temas de trabajo no pueden ir a sacar su perro o estar simplemente con su mascota. Entonces, esta es una posible salida laboral que además puedes hacer desde tu casa sin ordenador. O sea, que es estando con animales que es, pues, una de las cosas más bonitas que podrías hacer. Yo lo hice y fue una experiencia súper bonita. Así que es verdad que tienes que ser una persona súper responsable, ¿vale? Porque tienes que cuidar de un animal, entonces tienes que tener muchísima responsabilidad. Pero, en mi caso, ya os digo, fueron experiencias súper positivas y yo la verdad es que, pues, bueno, yo os lo aconsejo, pero porque yo lo he hecho y me ha ido muy bien. ¿Qué necesitas para trabajar de esto? Pues, principalmente, pues, obviamente, que te encanten los animales. Que tengas un espacio en casa, más que nada, para que ellos puedan estar cómodos también. ¿Cómo puedes empezar a trabajar de esto? Pues, en portales de empleo específicos como pueden ser Goodog o Olidog. Y verás que a medida que la gente vaya dejándote valoraciones positivas, tu cartera de clientes irá subiendo cada vez más. Y, bueno, también comentar que, aunque es difícil que puedas dedicar tu jornada completa a este trabajo y tener un sueldo muy alto con este trabajo, siempre puedes optar por la opción de hacerte una página web, coger esos comentarios positivos que te dejaron en la otra página web y venderte y hacer también todo un trabajo de Amazon Afiliados y todo lo que os he comentado antes, ¿vale? Tenéis que tener un poco la visión de emprendedores, de ir viendo más allá y de unir, sobre todo, trabajos, ¿vale? Un poco como lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, ¿cuánto podéis cobrar por hacer este trabajo? Depende. Pero tened en cuenta que entre unos 15 hasta 30 euros el día, el día, no la hora. Para finalizar, sé que en este vídeo ya te he comentado varios portales de empleo a los que puedes echarle un ojo para buscar trabajo desde casa, ¿vale? Pero te haré otro vídeo, es más, otros dos vídeos hablando simplemente de portales de empleo en el cual te voy a hablar de muchos más portales de empleo aparte de los que he mencionado hoy, donde puedes ponerte y simplemente buscar trabajos solo desde casa. Y también te voy a hablar de las startups más importantes actualmente que están buscando personas para trabajar desde casa. Así que suscríbete a mi canal para no perderte estos vídeos y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Chao!